Don't do it, don't do it, don't do it Saludos a todos En esta oportunidad quisiera leerles Uno de mis artículos atemporales Escrito en el 2012 Ese artículo hablaba de dos ciudades imaginarias Dos ciudades imaginarias que describía el escritor y periodista cubano Ítalo Calvino En ellas, Ítalo describía en 1972 las mismas características que presenta la ciudad de Soledad hoy Y en la otra ciudad planteaba un futuro para lo que debería ser la Soledad de hoy Quisiera comenzar a leerles el artículo que se iniciaba así Si Armilla es así por incompleta o por haber sido demolida Si hay detrás un hechizo o solo un capricho, lo ignoro Hablaba Ítalo Calvino El hecho es que no tiene paredes, ni tiene techos, ni pavimentos No tiene nada que le haga parecer una ciudad Excepto las cañerías del agua Que suben verticales donde deberían estar las casas Y se ramifican donde deberían estar los pisos Una selva de caños que terminan en grifos, duchas, sifones y rebosaderos Contra el cielo blanquea algún lavabo o bañera u otro artefacto Como frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas Se diría que los fontaneros han terminado su trabajo Y se han ido antes de que llegaran los albañiles O bien que sus instalaciones indestructibles Han resistido a una catástrofe Terremoto o corrosión de termitas Así nos relata el periodista y escritor cubano Ítalo Giovanni Calvino Mameli En su libro La ciudad es invisible Lo más parecido con nuestra ciudad soledad Descripción de ruina total Expresada en el diálogo imaginario Entre el veneciano Marco Polo Y el emperador tártaro Uruguay Can Sobre una de las diversas ciudades visitadas En su periplo de navegante Y embajador del Gran Bungor Ahora un interrogante ¿Será que Marco Polo predijo nuestra realidad como ciudad? En ese pasado de violencia Y poder conquistador de la época No hay dudas El texto de la ciudad imaginaria descrita Es el fiel reflejo De nuestro real contexto urbano hoy Que hace de la ciudad de soledad Un eterno pendiente sistemático De nunca acabar Para su diseño Y construcción equilibrada Flotando siempre sin rumbo Sin rumbo fijo En un mar violento De contradicciones urbanas En cómo abordar su desarrollo social Económico Territorial Y ambiental Tanto en su espacio caótico citadino Como en la mirada A los argumentos De mucho peso normativo Para mejorarla Peso normativo Que se sustenta Que se sustenta En los principios fundamentales Del ordenamiento territorial De la ley 388 De 1997 Y todas sus reglamentaciones vinculantes En soledad Al igual que el resto del país El mecanismo de participación En la elección popular de alcaldes No ha sido fructífero En todo el sentido de la palabra Con la ciudad Este mecanismo Nos ha entregado 13 burgomaestres Elegidos Hasta la fecha Que no han sido Benévolo Con las fortalezas Del territorio Todas las acciones De gobiernos Ejecutadas E impuestas Desde el primer alcalde elegido Hasta el último Que tenemos Han dejado Asperezas Incalculables En la piel De la ciudad Acciones Estas Que tomaron Formas Muy precisas O muy parecidas Mejor dicho A las lijas De esmeril Para devastar Y matar Lo fecundo De la ciudad Borrando De mano El norte Direccional Planteado Inicialmente En el plan Regulador Y más tarde El contemplado En la nueva visión En el plan De ordenamiento Territorial Vigente Realidad Esta Esta Que nos Ha opacado Todo un armónico Horizonte De deseos Y sueños Y de cuatro Generaciones De ciudadanos Y ciudadanas Que crecen A pesar De la adversidad En busca De su dignidad Y felicidad Hoy Estas generaciones Son materia De abono Para el renacimiento De la ciudad Y aún Necesita Del máximo Calor De su gente Para lograr Fortalecer Todas sus energías Transformadoras Y solidarias No podemos Seguir Pensando Erróneamente Que el pueblo Soledense En su gran Mayoría Acompañada De sus decisiones Electorales Desacertadas Son quienes Han destruido La ciudad Hasta asumirla En catalencia Es el pillaje Compartido Entre los Píteres Y Titeriteros Del poder Político En ejercicio Los que han Arrasado Con la ciudad Protegidos Por sus Liliputiencias Clientes Electorales Que los Entronizan Sin ningún Recato ético En este juego Perverso De la Píteres De la Píteres Aposentada En nuestro Territorio Recibiendo Como siempre En contraprestación Las esquirlas Alimentarias Malhabidas Caídas De la De la Mesa Escarlata Donde se Realizan Las bacanales De la Negociación Y reparto La La Soledad Real De hoy Es Igual Armilla La Imaginaria Ciudad Descrita Por Marco Polo Con Toda Seguridad Nos Parecemos En sus Aspectos De Deterioro Urbano Y Ambiental Pero Somos Muy Diferentes De Seguro En su Parte Social Y Cultural Porque En eso Somos Únicos Y Paradigmáticos Nuestra De ellos Son sus Hijos Soledenses Connotados Que Nos Han Legado Las Diversas Expresiones Culturales Que Nos Identifican En el Ámbito Global Las Generaciones Presentes Que Viven Y Transitan El Total Colapso De La Ciudad Deben Pensar Diseñar Y Trabajar Con Urgencia Mediata Un Modelo De Hábitat Muy Parecido Al Que Construyó Con La Contundencia Annegada De Sus Ciudadanos La Ciudad De Teodora La Otra Urbe Imaginaria Descrita Por El Insigne Embajador Marco Polo Que Sería Adecuado Imitar En Todo Su Contexto De Lucha Y Cambio Esas Características De La Ciudad Decía O Escribía En Su Momento Ítalo Calvino Lo Siguiente Invasiones Recorrentes Afligieron La Ciudad De Teodora En Los Siglos De Su Historia Por Cada Enemigo Derrotado Otro Cobraba Fuerzas Y Amenazaba La Supervivencia De Los Habitantes Liberado El Cielo De Cóndores Hubo Que Enfrentar El Crecimiento De Las Serpientes El Exterminio De Las Arañas Permitió Multiplicarse Y Negrear Las Moscas La Victoria Sobre Las Termitas Entregó La Ciudad Al Poder De La Carcoma Una Por Las Especies Inconciliables Con La Ciudad Tuvieron Que Sucumbir Y Se Extinguieron A Fuerza De Destrozar Escamas Y Caparazones De Arrancar Elitros Y Plumas Los Hombres Dieron A Teodora La Exclusiva Imagen De Una Ciudad Humana Que Todavía La Distinge Pero Antes Durante Largos Años No Se Supo Si La Victoria Final No Sería De La Última Especie Que Quedara Por Disputar A Los Hombres La Posesión De La Ciudad Los Ratones De Los Pocos Sobrevivientes Daban A La Luz A Una Progenie Más Aguerrida Invulnerable A Las Trampas Y Refractaria A Todo Veneno Al Cabo De Poca Semana Los Subterráneos De Teodora Volvían A Poblarse De Hordas De Ratas Prolíficas Finalmente En Una Postre Hecatombe El Ingenio Mortífero Y Versátil De Los Hombres Logró La Victoria Sobre Las Desbordantes Actitudes Vitales De Los Enemigos La Ciudad Gran Cementerio Del Reino Animal Volvió A Cerrarse Aséptica Sobre Los Sobre Las Últimas Carroñas Enterradas Con Las Últimas Pulgas Y Los Últimos Microbios El Hombre Había Restablecido Finalmente El Orden Del Mundo Perturbado Por El Mismo No Existía Ninguna Otra Especie Que Volviera A Ponerle A Ponerlo En Peligro En Recuerdo De Lo Estudiaria En Sus Anaqueles Los Tomos De Mufon Y Del Ineo Así Describía El Periodista Escritor Italo Calvino A La Ciudad De Teodora Que Es La Que Se Debería Debería Proyectarse Como Un Objetivo Nuestro Dentro De Este Contexto Que Hoy Tenemos Como Ciudad En Soledad Continúo Si La Ciudad Imaginaria De Teodora Y Sus Habitantes Descrita En Las Narraciones Del Gran Navegante Y Comerciante Venetiano Marco Polo Lograron Humanizar Subjetivamente La Ciudad El Pasado Feliz De Su Existencia Y Desterrar Todo Lo Corrosivo A Punta De Ingenio Ciudadano Debería Este Firme Proceder Ser Para Nosotros Con Mucha Más Razón Un Imperativo Categórico Para Todo Nuestro Accionar Aguerrido En La Recuperación De Historia Colectiva Pregunto ¿Por qué No Convertir A Soledad En La Teodora Valiente Y Humanizante Descrita Por Marco Polo En Su Diálogo Con El Emperador Mongol Sin Quererlo Aparentemente Nos Obligaron Todo Este Tiempo A Aparecernos A La Ciudad De Armilla Y Lo Lograron Profundamente Ahora Con Proponernos Voluntariamente Con Un Ahínco Ilimitado Seguro Seremos Igual O Mejor Que La Ciudad De Teodora Manos A La Obra Es Una Tarea De Todos No Dilatemos El Inicio Comencemos Ya Que Para Hoy Es Tarde Así Finalizaba Yo Ese Escrito Del Año 2012 Haciendo Esa Comparación Entre Estas Dos Ciudades Entre Una Ciudad Que Es Hoy Soledad Soledad Parecida Armilla Y Una Ciudad Que En El Futuro Puede Ser Parecida Soledad Llamada Teodora 2 2 1 2 2 3 4 2 2